Por los teléfonos celulares, está desde hace dos horas circulando un mensaje que alerta, se presenta como un servicio de apoyo en que le dicen compre alimentos, prepárese, porque hay un apagón de energía eléctrica a nivel nacional para que el gobierno constitucional del presidente Roberto Micheletti ultraconstitucional, ultraconstitucional, nunca en la historia de Honduras había existido un gobierno más constitucional que el que se dio al lugar el 28 de junio yo le voy a decir algo, esta gente es experta en la difamación difaman la honra de cualquiera, se inventan mentiras todo lo que han dicho de mí, aquí están las pruebas miren, documentos señores, no se llenen la boca hablando de cualquier tontería que les viene ahí ¿terminé de estudiar periodismo? no, ¿querían que se los dijera? se los estoy diciendo, porque no me avergüenzo ¿quieren saber cuál es mi índice académico? mejor de los que han estado 20 años estudiando periodismo y nunca se han graduado y de los otros que están ahí, en esos movimientos también que también ahí se ha ejercitado una violencia increíble y estoy en la Universidad Autónoma de Honduras así es que no me vengan a decir nada y cuando que me someto a cualquier tipo de prueba señalas que ha habido una violencia increíble dentro de ese mismo movimiento ¿qué conocimiento tienes tú al respecto de eso? de estas acciones violentas entre los mismos partidarios te entiendo así de estas agrupaciones que están ahorita circulando por la ciudad no, me comentaba, fíjate que me comentaba mi asistente que hasta entre ellos mismos se golpean porque cuando ella salió el día de ayer de verdad, le tiraron una piedra y miren, hay un abogado de San Pedro me dijo que soy buena actriz estoy indignada abogado no soy buena actriz actriz voy a ser cuando me tire a llorar así como hacen los de la izquierda que se les rompe una uña y dicen que tienen un chichote que se les rompe una uña y dicen que les quebraron un dedo o les quebraron todo el brazo ¿verdad? entonces, no seamos sensacionalistas no me voy a poner a llorar ni a hacer el gran drama porque yo les voy a decir siempre ¿y quién dijo miedo? pues y no me han amenazado ya y además de eso me estaban amenazando desde ahí me dijeron oligarca ¿verdad? la casa está en Palmira pero no es mía yo trabajo le hago asesorías a tres empresas internacionales porque yo sí sé lo que es trabajar yo sí sé lo que es levantarse a las 5 o 6 de la mañana y llegar a mi casa a las 10 de la noche cansada lo que yo tengo mi herencia todavía no la recibo y lo poco que tengo me lo he hecho trabajando prostituirme no me he prostituido señorita ¿verdad? porque aquí ningún dueño de medio ni ningún periodista ningún oligarca del periodismo puede decir que yo me he ido a revolcar con él ¿verdad? yo no sé como han hecho otras muchachas ¿verdad? pero yo la verdad a mí no me ande levantando falsos y el que se atreva a decir algo quiero que sepan todos que cualquier cosa que se diga de mi persona ¿verdad? quiero pruebas voy a irme a donde aceituno a pedirle que me regale los monitoreos donde salga mi nombre así es que mucho cuidado que yo no soy Juana de los Palotes yo tengo nombre y apellido y a mí me van a respetar mi dignidad y mi honorabilidad como ser humano y como mujer Yanit como ser humano como mujer como trabajadora como hondureña y en ese sentido te pregunto ¿esta situación te aterroriza? ¿es posible que también esta situación de hoy impida también o vaya creando mayor terror entre la población hondureña? ¿cómo lo analizas tú? yo te voy a decir algo con lo que vi hoy que mandaron salió un marero miren y me hizo así se puso aquí así y le dije me vas a matar por eso yo y mire señor dirigente de ese movimiento no mande a nadie porque si me van a hacer algo quiero que sea usted y que las mire así como dice Bailey que las tiene bien rayadas se los demuestre no me amenace hágalo no me amenace ni manden mareros a que me hagan señas ni a que me manden a cantarme canciones en el celular porque esas son las cosas a las que somos sometidos los comunicadores sociales ¿ah? y te parece a vos que como no yo le digo a la gente y yo tengo las pruebas y tengo las cosas ahí ¿cómo vas a creer que van a estar diciendo haciéndose víctimas de un sistema capitalista ¿verdad? del sistema de la globalización porque para quien no lo sepa la globalización es la última etapa del capitalismo según las doctrinas de todo mundo y el socialismo es la última etapa del comunismo aunque no le guste y el comunismo del siglo XXI señores del socialismo del siglo XXI no es nada más que la última etapa y la forma en que han ido queriendo disfrazar el comunismo eso es comunismo y aquí si estoy actuando porque solo me recuerdo a alguien que le hacía así muy soberbia a la señora y ya sabrás quién es Yanin Televisión Nacional de Honduras como medio de comunicación tenemos ese agrado de haber conversado contigo tú sabes muy bien entonces que el espacio es una actividad el tiempo abarta mucho y todo eso gracias por tu participación yo te presenté como una observadora social como una profesional de los medios de comunicación como una protagonista hoy de la información que se suscitó me aclaraste muy bien que no eres protagonista sino una víctima de un de un grupo que trataba de implantar un sistema férreo un sistema de dominación en la sociedad hondureña palabras finales y si te ruego pues brevedad es que hoy ando inspirada hoy ando inspirada y ando las manos frías estoy como que la adrenalina me la dispararon me siento miren psicológicamente me siento ultrajada emocionalmente me siento desubicada yo espero que esto no le suceda a otras personas yo soy una persona con una personalidad fuerte ¿verdad? y si yo tengo ahorita en este momento siento estos efectos psicológicamente y emocionalmente no quisiera que usted fuese la última víctima por eso yo hoy quiero concluir que el buen hondureño buen nacido nacido el día correcto y en la patria correcta va a ir a votar el 29 de noviembre a las urnas vamos a ir masivamente porque todo el pupú que nos han querido tirar encima nos lo vamos a sacudir ese día no destruyamos Honduras edifiquemos y Honduras sacúdete todo lo que te tiraron esa gente del sur ese emergente imperio chavista nos lo vamos a decir y todos vamos a decir fuera Chávez y fuera todo lo que viene de parte de él Televisión Nacional de Honduras agradece la participación de Yanín Padilla comunicadora presentadora de sus propios programas en diversos medios de comunicación a lo largo de una etapa profesional como dice con ese sudor de temprano del día al final del día la ha llevado a tener sus elementos su vivienda que fue destruida allanada violada por el grupo que proclama la defensa de los derechos humanos de los hondureños antes de despedirme quisiera recordarles que la Unión Cívica Democrática está convocando a un plantón en la Plaza de la Democracia este jueves a las 10 de la mañana y les decimos continúen por favor en nuestra sintonía conozcámonos dialoguémonos construyamos esa Honduras que todos queremos una Honduras democrática una Honduras que le está diciendo al mundo dignidad es lo que tenemos gracias por su sintonía pero no 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 no